Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo central en Verdecerca Noticias. Comenzamos con el tema que golpea la economía regional, el blooming de algas que ya ha causado importantes pérdidas a la industria salmonera. Ya van 35.000 toneladas de peces muertos en la región de los lagos, producto de la infección que tienen las aguas del litoral y que amenazan con seguir matando a los salmones en los diversos centros de cultivo que hay en la zona. No se descarta que parte de esta mortalidad sea arrojada a mar abierto, producto de la poca capacidad de proceso que hay en el país para reducir esta masa y transformarla en harina de pescado. Peces que mueren por falta de oxígeno en el agua a causa del crecimiento explosivo de fitoplancton, por la temperatura alta y por la presencia de nutrientes. Si es que estos salmones muertos o la cantidad de salmones muertos que hayan pasado una determinada etapa de descomposición puede ser peligroso para los manipuladores, para las personas que toman estos peces y los llevan a los barcos en los cuales están siendo trasladados hasta la octava región, que se está evaluando la posibilidad y así se ha conversado con la autoridad marítima, con Cernapesca y particularmente cumpliendo con la normativa internacional al efecto que es el convenio de Londres, está la posibilidad de poder vertir parte de esta cantidad de mortandad en alta mar. Las autoridades sostienen que aún no se autoriza el lanzamiento masivo de salmones muertos al mar, como sospecha la CUT, mientras se coordinan acciones del Ministerio de Medio Ambiente, Cernapesca y la Armada para verificar el comportamiento de las empresas salmoneras. Muy bien la coordinación que se ha hecho tanto con las empresas, que han hecho un esfuerzo también muy grande por cumplir con esta primera prioridad que es poder trasladar la mortandad a plantas procesadoras y como les digo, esas plantas procesadoras significa trasladarlas a la octava región principalmente ha habido una coordinación permanente con la autoridad marítima, con Cernapesca, con la Subsecretaría de Pesca y también particularmente con el Ministerio de Medio Ambiente porque justamente estamos aquí dentro de una situación medioambiental que queremos precaver y queremos evitar riesgo para la salud de cualquier persona. Otra preocupación son los efectos en la economía y más urgentemente en el mercado laboral. Ahora bien, aparte de las medidas de urgencia, es bueno saber cuándo se investigarán eventuales responsabilidades y si acaso se revisará el sistema de producción de salmones en Chile cuyos precios han bajado no solo por la sobreproducción sino porque la imagen internacional no es de las mejores debido a su comportamiento con el ecosistema. Nos vamos ahora hasta Puerto Varas, donde en el contexto del inicio del año escolar se generaron importantes novedades en torno al Departamento de Educación Municipal, DAEM. Más de 800 alumnos desde preescolar hasta octavo básico integran la comunidad educativa del Colegio Mirador del Lago de Puerto Varas recinto que hoy sirvió de escenario para el acto oficial de inicio del año escolar en la comuna Lacustre. Números artísticos y la presencia de autoridades locales para complementar una actividad simbólica y que para el cuerpo directivo local da el vamos para asumir importantes desafíos. Este año como nunca tenemos una gran cobertura de matrícula además tenemos nuevas leyes que de alguna manera nos favorecen a los docentes y a los niños así que a confiar en que la educación pública con estas nuevas leyes que ha implementado nuestro gobierno va a ser fortalecida y vamos a tener mejores labores educativos. En el plano del gobierno comunal no pasó desapercibida la presencia de Luis Caucao quien extraoficialmente sería el nuevo jefe del DAEM Puerto Varino quien en su discurso reforzó que este sería un año para normalizar los problemas que ha venido experimentando el área educativa dentro del gobierno comunal. Estamos en un proceso que llamamos de no organización no organizar todo lo que tiene que ver totalmente con el tema de los pagos a los colegas con su sueldo esperamos que en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy nuestros colegas tienen que tocar nuestras cuentas para que le regularicen sus sueldos, sus pagos, sus regulaciones. Otro trascendido apuntaba además a que el equipo del DAEM Puerto Varino sería reforzado técnicamente por el suspendido alcalde de ella en Kiwe Juan Fernando Vásquez quien a partir de este lunes comenzaría a trabajar oficialmente en esta repartición. Lo anterior fue confirmado fuera de cámara por el propio Vásquez quien indicó que el proceso judicial en el que se ve envuelto no le impide prestar servicios profesionales en otros municipios. Nuestro canal conversó respecto al tema con algunas autoridades regionales entre ellas el consejero Manuel Rivera quien respaldó la opción de Vásquez como nueva contratación. Si legalmente se puede hacerlo, bueno, yo creo que se puede hacer si eres profesor, o sea, yo no puedo aportar la libertad. Pregúntela si a Jovino no vas a seguir trabajando, ¿no? A mí no hay maldad, sino que tiene que vivir de una u otra manera en un ser humano, o sea si va a trabajar en la escuela, en la universidad, donde sea, pero todos tenemos derecho a vivir. Si tú no trabajas en tu radio o en el medio de comunicación puedes buscar otra encarnaría, aunque esté en juicio, mientras la justicia no lo condena. Vásquez, profesor de Biología, ex concejal de Yanquiwe y alcalde suspendido desde el año pasado mientras se desarrolla un juicio en su contra por mal uso de recursos públicos está a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su inhabilidad para continuar en el cargo, para reanudar así el juicio en su contra y eventualmente tenerlo de regreso en el municipio yanquihuano. Vamos a nuestra primera pausa, no se despegue nuestra sintonía porque siguen las noticias en Verde Cerca. Dactilar Arquitectura Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas Descubre más en www.dactilar.c Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual Tú eliges el alcance, puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl Seguridad, comodidad y buen servicio Las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM, más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros En el Plano Político, un nuevo informe de Contraloría complica autoridades Vinculadas al municipio de Puerto Varas El consejero regional, Manuel Rivera, desligó responsabilidades en este tema Momentos difíciles vive el municipio portobarino debido a que la Contraloría emitió un nuevo dictamen en que si bien acepta las explicaciones dadas por algunos montos y algunas autoridades comunales Cuestiona rendiciones por aproximadamente 30 millones de pesos Una parte de ello corresponde a un viaje hecho por el alcalde Álvaro Berger a Venecia Pero lo más voluminoso son remuneraciones percibidas por los concejales socialistas Héctor Jacob y Manuel Rivera Pues según el ente Contralor no se pudo comprobar Fue ascientemente que trabajos pagados por el DAEM fueron realizados por los ediles Lo único que ganan plata son los abogados acá Porque si yo tengo el respaldo de los directores de escuela que la cual trabajamos con la Asociación Chilena de Seguridad Los honorarios no marcamos Yo el trabajo lo tengo hecho A mi no me afecta porque soy honorario Le afecta al alcalde pero tengo que ser legal con el alcalde Como efecto inmediato la salida de una cantidad de funcionarios desde el municipio portobarino tanto por deficiente labor administrativa e incluso un abogado porque presuntamente no dio adecuada respuesta a la Contraloría En lo político es bueno recordar que Manuel Rivera es además precandidato a alcalde por Cochamó y Héctor Yaco es una de las cartas PS para la alcaldía de Portobaras Yo creo que en Portobaras se está actuando con una ligereza tremenda y la clara demostración de que hayan personas que eventualmente porque uno no puede juzgarlo hasta que no haya una comprobación de aquello estuvieron contratadas por el municipio y la Contraloría determinó que eventualmente esos trabajos no se realizaron obviamente ellos tendrán que responder ya tengo entendido que hay un fallo definitivo de la evolución de los recursos yo espero que las personas que están comprometidas con esa acción y que además van a ser candidatos solucionen sus problemas porque el Partido Socialista ha sido claro en eso no tiene doble discurso una persona que tenga juicios de cuenta de estas características con plata que tenga que devolverse o personas que estén formalizadas no van a poder ser candidatos del Partido Socialista en las próximas elecciones hasta que no sean aclaradas absolutamente su situación la situación de Yaco y del propio compañero Rivera tienen que ser solucionadas antes de la inscripción de las candidaturas ahora lo que viene es un juicio de cuentas en tribunales ocasiona en que los concejales y el alcalde tendrán una nueva oportunidad de explicar los dineros recibidos y gastados esta vez ante los tribunales vamos ahora al plano del turismo para revisar la presentación de un plan que integra a las comunas de Ancud, Kemchi y Dalcaue la ruralidad como eje central para el desarrollo sustentable del turismo en Chiloé puntualmente en las comunas que conforman la asociación de municipios del norte de la isla es el marco del resultado de la elaboración del plan de desarrollo turístico convocado por las municipalidades de Ancud, Kemchi y Dalcaue y que durante la última sesión del Consejo Municipal de Ancud fue presentado a sus integrantes en la oportunidad se destacó además la cartera de proyectos que se originan en el desarrollo de este instrumento de planificación para el desarrollo futuro del turismo bueno habla de cuál es la orientación que tiene este plan en términos de sustentabilidad donde privilegiamos la ruralidad como el reservorio de la sustentabilidad en Chiloé entendiendo que ahí está la naturaleza está la cultura, está la identidad que nos diferencia en lo nacional y en lo internacional se establecieron seis programas programas, cada programa tiene sus proyectos la idea es que este sea un instrumento que sea trabajado por cada uno de los consejos municipales por los equipos técnicos de los municipios y también dentro de la asociación como para poder generar digamos generar el financiamiento o buscar el financiamiento para el desarrollo de estos proyectos una vez elaborado y desarrollado el plan de tour es el resorte de cada uno de los municipios asumir los diversos compromisos contraídos para con este trabajo además de los proyectos que se sugieren al término del trabajo de aplicación de este instrumento territorial que apunta al desarrollo sustentable del turismo en Chiloé creo que se ha integrado de muy buena forma entonces el concepto de la ruralidad y la necesidad de políticas públicas que incluyan a estos sectores pero con sus voces y con sus deliberaciones por otro lado también creo que este el desarrollo de este instrumento de planificación como es el pla de tour intercomunal nos ha permitido o nos va a permitir o nos va a obligar ciertamente a empezar a hablar con transparencia hacia las comunidades sobre los modelos de desarrollo que queremos porque evidentemente queremos debemos establecer cuál es el turismo que queremos desarrollar y de qué forma qué tipos de turistas queremos tener para qué turismo entonces cuando hablamos de qué turismo que debemos desarrollar lo que en el fondo nos estamos preguntando es qué modelo de desarrollo queremos para el archipiélago de Chiloé y en este caso específico para las tres comunas al norte de Chiloé creo que es una tremenda oportunidad que tenemos para discutir temas que son mucho más de fondo entendiendo que hay una discusión también sobre los proyectos específicos que se deben desarrollar en cada comuna para lograr un potenciar el turismo en su definición como tal este es el primer trabajo que en desarrollo se ejecuta en el marco de la asociación de los municipios del norte de la isla de Chiloé con el propósito de avanzar en una materia sustentable aplicando diversas herramientas que dicen relación con el turismo y principalmente su ruralidad atendiendo a las realidades que ambas comunas comparten como destino común vamos a nuestra siguiente pausa y siga con nosotros en Verde Cerca sigue las informaciones Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur en cada proyecto una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas descubre más en www.dactilar.c miles de personas hacen compras cada día en panaderías supermercados tiendas y otros establecimientos Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas Publi es un medio de alto impacto visual tú eliges el alcance puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio queremos aportar al mundo con una opción biodegradable con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta Publi pone las marcas sobre la mesa somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas Publi es una marca de Publi Ideas www.publipan.cl seguridad, comodidad y buen servicio las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros ya estamos de vuelta y les contamos que en noticias locales la agrupación cultural rock y rosas de Puerto Varas cumplió un hito importante este fin de semana con un concurrido recital de música alternativa y que contó con una banda española como principal referente de la jornada guitarras afiladas ritmos frenéticos y un mensaje contestatario en el que se mezclan medio ambiente política y contracultura se dieron cita este fin de semana en un concierto de música alternativa organizado por la agrupación cultural rock y rosas que congregó a cerca de 100 entusiastas cultores de esta corriente como hito importante la presencia de la banda española Escuela de Odio que llegó a Puerto Varas como parte de una nueva gira por Chile de este ya clásico del punk asturiano la intención de esta tocata era convocar a la gente para poder entregar información sobre los ríos más que nada sobre la resistencia que está en Río Pueblo hay otras como en Mauyín y dar más que nada tener esta información aparte de un buen momento con la misma gente la idea de traer bandas de afuera y todo eso como se llamaba el evento en sí que era rompiendo cadenas es que se vaya expandiendo a nivel mundial todo nuestro problema medioambiental y político que tenemos contando con personalidad jurídica y un amplio historial de eventos culturales y conciertos a su haber la agrupación rock y rosas espera seguir organizando actividades en Puerto Varas y localidades cercanas apostando por impulsar el pensamiento crítico y la diversidad cultural entre los jóvenes de la comunidad y en torno a la entrada en funcionamiento del relleno sanitario La Laja pasamos ahora a revisar la mirada sobre este tema por parte del departamento de prensa de la municipalidad de Puerto Varas con el ingreso del primer camión de recolección de residuos domiciliarios con más de 20 toneladas correspondientes a la comuna de Puerto Varas inició sus operaciones el relleno sanitario La Laja relleno que podrá recibir diariamente más de 300 toneladas de basura de toda la provincia de Yanquiwe si no es cierto la inauguración oficial está contemplada para unas dos semanas más hoy una vez cumplidas todas las exigencias sanitarias comenzó a operar con la recepción del primer camión de recolección de basura domiciliaria y que correspondió a la comuna de Puerto Varas el que depositó la cantidad de 20.700 kilos de residuos en la oportunidad se encontraban presentes diversas autoridades entre ellas el gobernador provincial Juan Carlos Gallardo diputado Patricio Vallespín, alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, alcalde de Frutillar subdebre Rodrigo Uribe, representante de la Seremía de Medio Ambiente, entre otras autoridades Este es un día histórico, la puesta en operación del relleno sanitario La Laja que tiene un gran significado del punto de vista social, ambiental, sanitario para la provincia de Yanquiwe y también para toda la región de Los Lagos tenemos aquí un relleno sanitario con alta tecnología que va a permitir disponer adecuadamente la basura domiciliaria de toda la provincia de Yanquiwe con sus nuevas comunas incorporadas y por lo tanto estamos hablando que diariamente van a llegar acá entre 300 y 350 toneladas de basura domiciliaria y esto naturalmente va a mejorar el estándar que hoy día tenemos en toda la provincia y además como es el primer relleno sanitario que va a entrar en operación es un ejemplo también para las otras provincias de la región que esperamos vayan avanzando sostenidamente con la misma idea La superficie del relleno sanitario La Laja es de 60.000 metros cuadrados en un terreno superior a las 23 hectáreas cuenta con una altura máxima de 43 metros además 5 lagunas de tratamiento, 5 humedales, una planta de tratamiento sistema de lavados, delixiviados, dique de separación de aguas área de reciclaje de 5.000 metros cuadrados, etc. La verdad que han sido muchos años donde se estuvo trabajando pero el diálogo, la constancia y en definitiva la información que se desarrolló en cada una de las comunas, estas nueve comunas hoy día permite que estemos aliados y trabajando justamente en conjunto porque tengamos hoy día un mejor medio ambiente, una mejor recolección de basura y un tratamiento de la misma. La verdad que hoy día como Comuna de Puerto Vargas nosotros ya hemos comenzado con una campaña de capacitación tanto en los colegios y en la comunidad pero esto lo vamos a reforzar próximamente debido a algunos acuerdos que hemos logrado con entes de la Comunidad de Puerto Vargas y eso evidentemente hoy día tiene que venir a buscar justamente lo que decía el Gobernador que pongamos a tener un reciclaje, compostación y obviamente hoy día una mejor información al respecto de lo que significa tener un regreso sanitario, el más importante, el de mejor nivel digamos en términos de tecnología en Sudamérica. Finalmente el alcalde Berger mencionó que con esta puesta en marcha ponemos candado definitivamente lo que fue el vertedero municipal del sector mirador para lo cual ya existen innovadoras iniciativas y lo más importante, ponemos punto final al sufrimiento de más de 3.000 familias del sector mirador. En noticias nacionales les contamos que los parlamentarios podrían perder varios de sus actuales privilegios esto si se aprueban las modificaciones a la ley que se tramita actualmente. No más 11 gratis ni millas por viajes oficiales o pasajes dentro del país en primera clase el nuevo reglamento de la Cámara de Diputados limita los beneficios de los parlamentarios. Termina con una serie de situaciones que normalmente o eran mal interpretadas o aplicaban equivocamente, integra y sistematiza un conjunto de cosas que ya estaban definidas pero distribuidas en distintos cuerpos normativos y otras que son efectivamente definiciones nuevas. Entre las medidas inéditas destaca el fin del receso legislativo de un mes. La primera y última semana de febrero se trabajaría normalmente. Los diputados que están iniciando su trabajo en la Cámara tendrían 15 días de vacaciones. Los días aumentarían progresivamente con los años de trabajo y conforme a la ley. Soy autor de un proyecto cuando fui presidente de la Cámara para que en el mes de febrero no haya recesos parlamentarios y se siga trabajando. De modo que en la medida que la actividad parlamentaria en estos temas vaya estando cada vez más exenta de lo que los chilenos pueden entender como un privilegio, yo lo comparto 100%. En relación a los viajes también hay modificaciones. El pasaporte oficial será de uso exclusivo del parlamentario y sus beneficios no podrán extenderse a los familiares. Se deberán comprar los pasajes aéreos más baratos, de ser necesario con una escala y en clase económica si el trayecto no supera las 8 horas. También se prohíbe prolongar el viaje por motivos personales o acumular millas aéreas. El estatuto además terminaría con las comidas gratuitas en el Congreso y sancionaría las inasistencias. Desde la oposición, sin embargo, creen que es necesario hacer un esfuerzo mayor. La función pública no se va a prestigiar si solamente se aprieta el cinturón. Yo creo que hay que también presentar una discusión de fondo de cuál es el rol del Congreso hoy día. El semipresidencialismo, las mayores facultades del Congreso, el mayor rol político que debería tener, también tiene que formar parte de esta discusión. Obviamente no hay que polarizar esto ni ideologizar. O sea, todos los parlamentarios que de verdad demuestren su sentido de servicio público y nadie reciba remuneraciones. Entonces ahí podríamos focalizar que solamente la gente rica podría llegar al Congreso. Según la última encuesta de IMARC, el Congreso mantiene sus bajos niveles de aprobación. La Cámara sólo alcanza el 13%. Por eso el Poder Ejecutivo valoró el proyecto de la actual mesa que busca mejorar los estándares de probidad y transparencia. Rescatar el liderazgo que han tenido ambas mesas, de la Cámara y del Senado, para ir primero haciéndose cargo de la situación y en segundo lugar identificando medidas que puedan ayudar a revertir esta distancia que se aprecia. Una iniciativa que será discutida en detalle este martes por la Comisión de Régimen Interno de la Cámara y los jefes de bancada. La mesa espera que el nuevo reglamento sea ratificado antes del término de su gestión. Daniela Esparza, CNN Chile. Nos despedimos pero antes de partir les invitamos a seguir en las redes sociales y también en nuestra cuenta de YouTube Verde Cerca TV. Por su atención gracias y nos vemos mañana en una edición informativa. Hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar Arquitectura Contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado... Dactilar Arquitectura Contemporánea